Yo soy Dida, con guantes adidas, esta es mi movida Este no me gana aunque sea Copa o Liga Porque hoy día esta va a ser muerta, va a ser suicida Lo que siga, consecutiva Yo voy a rapear por mi vida Solo por mí, por mi persona, por mí Rapear para morir o para vivir Pero no revivir, porque no es recibir Yo no quiero resistir, yo solo quiero hacer free Yo no quiero hilar, yo tampoco quiero fluir Yo quiero hacer lo que yo quiero, no lo que tú Convenir, no haces competencia, no te muestras presencia No muestras coherencia, esa no es tu esencia No tienes nada de lo que sales, pues no hay coherencia Porque lo tuyo se esfuerza, lo mío es inercia Lo tuyo no es inercia, lo tuyo es copiarle a Diego en sí Lo que hace en sus competencias Porque mano, yo estoy activo Yo gano cupos y doy cupos en mi colectivo Soy bandido Organizador, jurado, host, competidor Puedo ser todo, puedo ser hasta Dios Pero es muy aburrido hacer una creación Malo, si el límite hiciera ganar tu cupo sería piola Pero por qué no lo haces solo en tu condo y lo haces en otra zona Por qué no lo haces en Coma, por qué no lo haces en Pamplona Y los putos de mierda están cagando tus valores como persona Adolesco de mierda, tú no eres freestyler Y ese es como el cuento de fucking Tyler Antes que estoy takapú, está brunito, está recarga El friso trainer Solo chitloteas, pito pajarito en el aire Lo ves como un deporte Por eso en freestyle no da soporte Al menos yo no hago la de soporte Quedando un cupo en el centro al menos invito jurados del norte ¿Cuántas veces te he invitado? Hasta en la nacional, mano, ahí sentado Porque yo apoyo a la gente de todos lados Hasta en Cusco, un colectivo yo he creado Mano, si yo los hago cuando te hizo supuestamente hacer joder Red Bull Cuando te dijo que iba a ser el mejor escolar del Perú Cuando no era freestyle y la IDN, donde no estabas tú Mano, yo incluso siendo del norte, soy más centro que tú Yo rapro hace años acá, rapeando en la colonial Junto a Ovalogrado, rapeando buena chorrada Con greco y con guasón, con eso huevón la caja Cuando supuestamente Dirti y Conocho era mi invitado internacional ¡Bien! Grado, o de harías el tú en estos momentos Pero tienes que elegir en 3, 2, 1 Es una réplica Terminando llorando, eh, soy sonriendo Pues esto es talento, no es constancia en el entrenamiento De estrellos tengo, pues yo ya sé que yo estoy volviendo Tú no practico doble tempo, si haces lo que tú, tú no haces lo que yo Así pierda, yo estoy contento También estoy contento, blanquito sonrisadento Igual aquí me alimento, el rap para mí es sustento Esto es rap y sentimiento, lo que digo yo lo siento No haces comparaciones en un momento, todo el tiempo Hace blanquito y blanquito, y este blanquito no tiene humo Yo siendo del norte no me drogo, no tomo y tampoco fumo Y este blanquito dice que consume humo Cuando lo vean con un 32, fumense mis 21 Que chévere que nadie te gritó Porque al final tú vendes tanto humo que te llaman de por libero bocón Eres bocón, eres bocón Tú no puedes ser aquí el mejor Porque quisiste ser el mejor como alianza Pero hoy día te gano este ciclón Yo no soy Alan Salima, tampoco yo soy el cristal Mejor tú grabar ahorita en U, rapeo en la municipal Yo no soy de Alianza, pero tengo una alianza que me hace hacer más freestyle No decida audiciones de mierda, oye, pasa el fucking thai Pasa el fucking thai, porque yo hago Muay Thai Ay, saco mi espada, el corte samurai Que lo que hay, jajajajaj Esto sí es freestyle Y me llega el pincho con tu jurado No digas que The E.T. Rimes No tienen derecho a réplica No tienen derecho a réplica Si hago una réplica Voy a decir que tengo un fetiche con los pies Porque lo sé Ahora, en 3, 2, 1 Pasa fucking thai